Hola, soy Cristian de Lau. El Salvador está atravesando por un proceso histórico, un proceso sin precedentes, y la nueva historia apenas empieza a escribirse. Como país, hemos avanzado en muchos temas importantes. Infancia, red de salud, tejido social, desarrollo local en lugares que jamás se le ocurrían o se le pasaban por la mente a los gobernantes anteriores. Esto y mucho más. Pero no podemos obviar los pasos agigantados que ha dado el presidente de la República, Nayib Bukele, en cuanto a seguridad pública. Todo esto ha sido gracias a la decisión del pueblo salvadoreño de acabar con el bipartidismo y dar paso a las nuevas ideas. Esto también se debe a que el pueblo supo elegir a los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, que en su mayoría cuentan con un factor muy importante en esta nueva historia que juntos estamos escribiendo. Es la voluntad política. Voluntad política para hacer lo que el pueblo necesita para salir adelante como nación, como sociedad, como país y como patria soberana. Los salvadoreños que nos encontramos del lado correcto de la historia estamos a punto de atravesar nuevamente un proceso histórico. Un proceso clave para seguir llevando el país por el rumbo correcto. Las elecciones internas del partido más grande de la historia de El Salvador. Nuevas ideas. Como persona y como youtuber, hemos estado desde el día uno que inició este proceso histórico en El Salvador. Hemos llevado al pueblo salvadoreño la verdad sin amarillismo y hemos expuesto la corrupción de personajes oscuros en nuestra sociedad. Es por eso que en esta oportunidad, luego de consultarlo primeramente con Dios y consecuentemente con mi familia, como comunicador a través de la red de YouTube, Facebook, Twitter y muchas redes sociales más, he decidido involucrarme de lleno dentro de la política partidaria por primera vez. Por supuesto, bajo el primer y único partido político al cual he pertenecido en mi vida, el partido Nuevas Ideas. No puede ser otra opción. Quienes me conocen saben que estoy comprometido con la visión de país que tiene el presidente de la república. Hemos sido testigos como la asamblea legislativa tiene personajes que simple y sencillamente llegan a calentar su curul y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es por eso que comparto en esta oportunidad la decisión que he tomado junto a todos los suscriptores y amigos que me lo han solicitado de participar e inscribirme como precandidato para diputado de la asamblea legislativa de El Salvador. Y si Dios así lo quiere y el pueblo lo permite, seguiremos siempre, independientemente de los resultados, del lado correcto de la historia, apoyando directamente las iniciativas de nuestro presidente Nayib Bukele.